El Guadalino Internacional Y ahora escúchalo Y las manos arriba Y los brazos arriba Con las manos para arriba Con las manos para arriba Con las manos para arriba ¡Eso sí! Que tiene la gente Que mucho se mete en nuestra vida Que tiene la gente Que mucho critican a mis espaldas Que tiene la gente Que mucho se mete en nuestra vida Que tiene la gente Que mucho critican a mis espaldas ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida Si no te debo ¡Lo que pasa! Pues lo que pasa Que eres suciosa Y eres chismosa ¡Vaya tu vida Porque yo no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eres suciosa Y eres chismosa ¡Vaya tu vida! Porque yo no sé ¿Qué te pasa? ¡Vaya tu vida! 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 Y los brazos ¡Arriba! ¡El sol! ¡Para Consuelito Sotelo! ¡El meriallardo! ¡Para su boca Diana! ¡La familia Galeardo! ¡Ya tuas! Que tiene la gente que mucho se mete en nuestra vida Que tiene la gente que mucho critica a mis espaldas Que tiene la gente que mucho se mete en nuestra vida Que tiene la gente que mucho critica a mis espaldas ¡Como dice! ¡Carajo! ¡Yeah! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Carajo! ¡Qué cosa! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Pues lo que pasa es que eres suciosa y eres hermosa Y voy a tu vida porque yo no sé qué te pasa Lo que pasa es que eres suciosa y eres hermosa Y voy a tu vida si no te debo? Los pedros te jalarán Los pedros te jalarán Los pedros te jalarán La lengua te jalarán Pero por chismosa Solita te quemarás Los pedros te jalarán Los pedros te jalarán La lengua te morderán Pero por chismosa Solita te jalarán Solita te jalarán ¡Eso! 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 Resguardo 79 ¡Emerjulga! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Cómo lo baila, Cajamarca? ¡Eso! ¡Vamos a mateando! ¡Vamos a mateando! ¡Vamos a mateando! ¡Vamos a mateando! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡V ponga la cintura! ¡V ponga la cadera! ¡V ponga la cintura! ¡V ponga el cinturff! ¡Esa vueltecita! ¡Es el guararito internacional en Perú! ¡V pog a mateando! ¡ VISitame! ¡V ponga la cintura! ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale!